¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Living La Pesca en un día más de jornada. Venimos a pescar aquí a una playa roca blanca. Estamos más o menos a 45 minutos de Puerto Escondido. Es una playita que es muy visitada por el turismo. Hay algunas palapas ahí donde pueden comer, muy buenos mariscos, ostiones. Está bueno el ambiente para que vengan a pasar el día y a pescar con la familia. Bueno, hoy estuvimos tirando con una caña MCAS de la marca Daiwa, 12 pies. Un carretito Shimano, Zaragoza, línea trenzada de 30 libras. Fluorocarbono de líder de 65 libras. Trabajamos hoy lo que son tres señuelos. Un popper, stick bait y un minnow. El minnow que le puse a la Barbie fue con el que capturamos nada. Quédense, quédense hasta el final del video. Disfruten ahí alguna captura que hice ahí. Y disfruten el video. Visiten, visiten Roca Blanca. Visiten Roca Blanca. Les voy a dejar una pequeña toma de lugar ahí. Traemos algo, traemos algo, traemos algo. Es algo pequeño, pero ahí viene. Es algo pequeño, pero ahí viene. Pienso, ¿qué será? ¿Qué será? Un pesapo. Un pargo. Pargo, pargo, pargo. Ok, amigos, lo que vamos a hacer esta mañana es que vamos a ir casteando por toda esta porteada, esta orilla, hacia llegar a las rocas. Vamos a empezar a tirar con este ranger para ver si agarramos algo. Un toro, un gallo, a ver qué se pega con esto superficial, ¿no? Vamos a ir casteando hasta llegar a aquellas rocas, a aquella punta que se ve allá de lejos. Y ahí vamos a, ahí vamos a cambiar, ahí vamos a, ahí cerca de la roca vamos a estar tirando con una, con un mino, este, y ahí ya nos vemos. Dale, ahí vamos a tomar, a grabar, acá caminando y casteando y un poco explicando cómo trabajar el ranger. Dale, mi gente, viví una pescada. Acá vamos a hacer el primer tiro, mira, vamos a agarrar, ok, lanzamos lo más lejos que pueda, ¿sí? Y ahora fácil, el ranger nada más me lo traigo. Yo me lo traigo con la vara un poquito, un poquito alta y recogiendo ahí un poco rápido. Para llamar la atención de los, de los peces, ahí viene, miren, no sé si lo alcancen, a ver. Sencillo. Muy fácil de manejar este, este señuelo. Prácticamente solo es recoger. Vamos a tirar otra vez. Tiramos. Lo más lejos que pueda. Ahí. Y de ahí me lo traigo. También pueden combinarlo. Vara alta, bum, 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 bum. Vara baja. Sin vara alta. Y bajo la punta. Alta. Y ahí me lo voy trayendo. Es importante nunca perder de vista su, su señuelo. Ahí tiran y recuerden ver dónde cae su señuelo. Y de ahí no lo pierdo de vista. Y me lo traigo, bam. Ahí me lo traigo, sin perderlo de vista. Ahí viene, ahí viene. Siempre mirándolo. Bueno, otro consejo que les puedo dar es que observen la playa. Siempre observen donde están pescando. Y donde vean ataques, ahí tirarle. Como allá, ahí está viendo unos ataques. Vamos a tirarle ahí. Vamos a ver. Necesitamos. Y ahí lo traemos. Y así aumentan las posibilidades de nuestra pesca, ¿no? Bien, amigos. Vamos a cambiar. Vamos a quitar el ranger. Y vamos a poner este. Este mino. La Barbie. Este. Vamos a poner este. Porque al parecer andan comiendo a media agua. Andan comiendo superficial. Ya les mostré cómo trabajar el ranger. Voy a... Vamos a ver cómo trabajar este. A ver cuál es el de la suerte. A ver si Barbie nos da buena pesca. Vamos a poner... Vamos a poner la Barbie. Y ahí estamos listos. Listos con la Barbie. A ver qué agarra. Tenemos un bebé. Esperemos anda el papá por ahí. Un torito. Bien, aquí vamos a hacer el último tiro. Y vamos a pasar para... Para el otro lado de la roca. A ver. Vamos a ir ahí en la bahía. A ver. Y nada más. Podremos. Podemos lograr algo. Vamos. Vamos. Segan el video y vamos a ver. A ver qué pasa. De bien la pesca. No olviden suscribirse en el canal. Y activar la campanita en la publicación. Para seguir viendo este video. Vamos. aquí yo creo va a salir amor aquí pues está chulón sigue sacando línea sigue sacó línea chido a ver qué verga es serás, serás creo que es una palometa creo es vi una aleta ahí un tiburón no olviden suscribirse a mi canal un frel, un frel, un frel toro agárrame la la vara porfa no, viste que no hay pesca y estos son los que se quedan por acá mira, mira mi anzuelo pero otro poquito y se pela mira guacho, mira ¿no la abrió? ¿eh? ¿no la abrió? sí, abrió el anzuelo acá para acá irá bueno, acá agarramos este, este toalito como de cuántos será como igual, unos 5 kilos como unos 6 kilos con este con el, con el barbie con el barbie este, mino mino barbie bueno, vamos a liberarlo sigue sigue, sigue bueno amigos, gracias que se quedaron a ver todo el video esto fue Living La Pesca pescando un fuerelón con el señuelo rosa que está de moda le pusimos la barbie nada espero les haya gustado si les gusta este tipo de contenido quédense suscríbanse a mi canal denle me gusta compartan con sus amigos o compártanlo ahí en el muro de sus redes sociales sería de gran ayuda para mí para, para motivarme ahí y seguir haciendo este tipo de material y llevárselos hasta las pantallas de sus dispositivos esto es Living La Pesca amigos nos vemos en el próximo episodio Living La Pesca aprovecho ahí también para mandar saludos a Checolupe a la banda Perros de Agua a Martín a Caravantes a mi esposa Tere a mi jefa que me está viendo prenda la tele jefa este y a todos ahí la banda Jujitsera la banda Surfer que sepan que esto es Living La Pesca aquí están los meros perros los meros perros de agua las meras nutrionas pura nutria pura nutria pura nutria pura nutria saludos aquí la flota la banda pesquerora pura nutria pura nutria pura pura living La Pesca ¡Va! ¡Va!